Y en Los Ángeles, la ejecución de uno de los mandatos de vacunación contra el COVID más estrictos de todo el país está teniendo ciertos contratiempos. Vea usted, el alguacil del condado, Alex Villanueva, ha dicho que no va a aplicar dichas reglas. Dunia Elvir de Noticias Telemundo, Los Ángeles, está con nosotros. Dunia, ¿por qué el alguacil ha tomado esta medida? Muy buenas noches. Buenas noches, según él, para proteger a la población y a su departamento, Rebeca. Te cuento que en una presentación realizada por Facebook Live, el alguacil Alex Villanueva dijo que no obligará a los más de 18 mil empleados de su departamento a vacunarse contra el COVID-19, argumentando que agravaría aún más la actual escasez de personal que enfrenta su departamento. Escuchemos. Bueno, él está completamente vacunado, agregó en esta conferencia también, y una orden ejecutiva del condado de Los Ángeles emitida en agosto, exigió a todos los empleados locales estar completamente vacunados contra el COVID-19 para el primero de octubre, con excepción de las personas que por cuestiones de salud o por sus creencias religiosas les impidan recibir la inmunización. Bueno, Dunia, veremos en qué se desencadena esta decisión. Y también hay otra decisión muy polémica en California, y es que se convirtió hoy en el primer estado del país en castigar a quien se quite el preservativo masculino en medio de un acto sexual. Explícanos. Bueno, es una controversial decisión, Rebeca. Se trata del steal thing, es decir, quitarse el preservativo, o sea, el condón, durante el acto sexual sin consentimiento verbal. Y esto será considerado como una agresión sexual. El gobernador Gavin Newsom firmó esta nueva ley estatal que abre ahora el camino para que las víctimas puedan demandar a los responsables por daños y también contemplando incluso la posibilidad de reclamar indemnizaciones, Rebeca. Dunia, tú lo dijiste, una medida sin duda muy controversial. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.